La verdad lo que sucedió hoy en Durati es una verdadera fiesta, en donde las protagonistas fueron las colectividades y sus calles. Volvimos después de varios años a las calles junto a las colectividades, pasando con sus danzas típicas, trajes típicos, carrozas con sus reinas también. Y la verdad que nos enorgullece de la municipalidad poder participar en la organización. Personalmente fui miembro de la colectividad española ya por el 2002, con los inicios de esta gran fiesta. Y hoy estoy enormemente orgulloso de ser parte de esta gestión, de la Intendente Juan Carlos Polini, que nos permite poder expresarnos por medio de esto. Y mucho más orgulloso todavía de ser el integrante de la organización de este gran evento, que la verdad se ha convocado más de 6.000 personas en este lugar. Sí señor, estamos presentes hoy por la fiesta de la colectividad. Estamos re contentos por toda la gente que ha concurrido y estamos satisfechos con toda la venta que hemos hecho. ¿Mucha gente? Mucha gente. La verdad que esperábamos hace dos años que no teníamos esta concurrencia de gente. Este fue un año muy factible, con mucha concurrencia de gente, que fue positivo todo para nosotros. Sí, nosotros estamos conformes, son 7 u 8 colectividades que están presentes acá. Nosotros los alemanes estamos totalmente conformes con toda la predisposición de la Intendencia. Aparte vemos que esto cada año va surgiendo más cosas y con buenas perspectivas para el crecimiento de las colectividades. En ocasión de celebrarse la decima quinta fiesta de las colectividades, se eligieron las reinas niña y joven, cetros que quedaron en manos de Delfina Solbarrientos Ujalski, de 6 años de edad, de la colectividad polaca, y Paula Milagro Teres, 18 años, de la colectividad húngara. ¡Gracias!